Mi perro tiene pulga, mi perro tiene virolo, mi perro tiene pistote, le lloré a mi perro. Es que es raro, es que es por debajo de otro color. Si, es que ellos son, ellos son... En línea recta. Es que tiene un puro y es claro. Es igual, es un pequeño, es un pequeño, es un pequeño... Es que va a dar lugar a mi azo. Pero es muy bonito, es que para un adorno para la casa va bien. Si.